Nosotros tenemos 65 empleados entre categorías 2, 3, 4 y 5 municipales de planta, obviamente que la propuesta fue llevarlos a la categoría 6. Y los empleados que están contratados, que son alrededor de 400 y algo no tengo bien presente en este momento el número, con ese básico de la 2, también aplicarle la 6. Es decir que ahora todos los empleados lo que logramos es subir el piso, pero independientemente lo que también habíamos propuesto en su momento fue que acompañar con un 25% desde ahora de fines de agosto que se estaría cobrando a diciembre y ahora en agosto se va a estar cobrando el piso de la 6 para todos los empleados municipales que estaban, vuelvo a reiterar, en la 2, en la 3, en la 4 y en la 5, el piso de la 6 más un 10%, el resto de los empleados perciben ese 10, en octubre otro 10% y en noviembre un 5%. Y siempre sentarnos a hablar y reformular si es que la inflación es mayor. Y siguen trabajando en este momento el gremio con el vice respecto del estatuto y el formato que nosotros le dimos en este momento fue más o menos los lineamientos que siempre era lo que quiso el gremio, que era siempre que los planteaba que el piso es muy bajo que debemos subirlo. Es decir, que después obviamente que va a tener que intervenir cuando ellos terminen de definir todos los detalles que sean necesarios al consejo deliberante para tratarlo, porque la idea que tiene el gremio es tener un escalafón de la 1 a la 10, no sé si los chicos le van a dar el formato que la 1 sea la más alta o la 10, pero bueno, son cosas que las veremos de parte nuestra, lo mejor como para poder acompañarlo. Ella se le dio la muda de ropa, no fue en el tiempo que podíamos, que debíamos hacerlo. Y en ese momento le planteamos cuando estábamos en las reuniones, que teníamos para comprar la ropa o para dar el aumento, que teníamos que fijar prioridades. Después, cuando podíamos comprar la ropa, no era a todo el personal, entonces que determinaran ellos a quién se le daba primero. Bueno, ahora afortunadamente se les compraron las camperas, que están muy conformes con la calidad de las camperas. Y ya estamos haciendo las órdenes de provisión para comprarle una muda más de ropa. Así que, si Dios quiere, a pesar de la crisis, este año le vamos a poder entregar las dos mudas de ropa y aparte cómo lo corresponde y cómo se lo merece.